Para hoy jueves, se prevé un aumento del potencial de lluvias durante el día, debido a un sistema de baja presión que se localizará al sur de la península de Yucatán y que extenderá una vaguada hasta el noroeste, generando aumento de nublados y probabilidad de lluvias localmente fuertes en el centro y sur de Yucatán y porción norte y centro de Campeche. En el resto de la región se esperan lluvias menores de 25 milímetros, con temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y viento del este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas costeras. Mañana viernes se mantiene el potencial de lluvias vespertinas, debido a una vaguada que seguirá localizada al occidente de la región y que aunada al ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe y Golfo de México, incrementarán los nublados vespertinos, favoreciendo la probabilidad de lluvias fuertes en el sur de Yucatán, sur y suroeste de Campeche, así como al norte y sur de Quintana Roo. Temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas hacia el amanecer, con viento del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora en zonas costeras de la región. Noticias día a día.